¿Quieres controlar tu televisor con tu nuevo control remoto? Al recibir tu receptor y control remoto de Spectrum, ya estarán funcionando juntos sin problema. Aquí te vamos a guiar a través de los pasos para programar tu control remoto y controlar tu equipo de TV y audio. Antes de comenzar, confirma que tu control remoto se ve así. ¿Tienes el control remoto correcto? Bien, ahora revisa que tu televisor esté encendido y que se hayan colocado las baterías en la parte posterior del control remoto. ¿Todo listo? Bueno, paso 1. Encuentra la marca de tu televisor en esta lista. Anota y guarda este código, ya que lo necesitarás después. Si no encuentras la marca de tu televisor aquí, visita Spectrum.net diagonal Spectrum Remote para obtener el código o códigos correctos. Paso 2. Mantén presionadas las teclas Menu y OK del control remoto juntas sin soltar hasta que el botón Input parpadee dos veces. Paso 3. Presiona y suelta una vez la tecla Power del televisor. Paso 4. Presiona sin soltar el número que corresponde a la marca de tu televisor hasta que se apague. La configuración ya debe estar completa. En caso contrario, repite estos pasos una vez más. Si estos pasos no funcionan después de un segundo intento, no te preocupes. Ya casi terminas. Solo necesitas mantener presionadas las teclas Menu y OK del control remoto juntas sin soltar hasta que el botón Input parpadee dos veces. Luego ingrese el primer código para la marca de tu televisor en Spectrum.net diagonal Spectrum Remote. El botón Input parpadeará dos veces para confirmar que se guardó el código. Si funciona, la configuración se ha completado. De lo contrario, prueba con cada código asociado con la marca de tu televisor hasta tener éxito. ¿Necesitas controlar un dispositivo de audio con tu nuevo control remoto? Los pasos son muy similares. Mantén presionadas las teclas Menu y OK del control remoto juntas sin soltar hasta que el botón Input parpadee dos veces. Esta vez, ingresa el código para la marca de tu equipo de audio en Spectrum.net diagonal Spectrum Remote. El botón Input parpadeará dos veces de nuevo para confirmar que se guardó el código. Prueba las funciones de volumen y encendido para verificar que el equipo de audio está funcionando correctamente. De lo contrario, prueba con cada código asociado con la marca de tu equipo de audio hasta tener éxito. Ahora que ya has programado tu control remoto, puedes comenzar a ver tu programa favorito de inmediato. Para otros videos de ayuda, visita Spectrum.net diagonal Videos. Solo disponible en inglés.